Hola, muy buenas a todos chicos de esta semana, otro video más para el canal En este video te voy a enseñar como tener el camuflaje de oro totalmente gratis en Warzone Y lo vas a sacar en media hora Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Y recuerda dos cosas super rápido La primera, estoy haciendo un sorteo de un Model Warfare 2, el link te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado Y con la página que también está en ese link, puedes ganar dinero con Warzone sin invertir absolutamente nada Solamente jugando torneos Te la dejo en descripción y en los comentarios Así, como lo están escuchando, el camuflaje de oro Quizá no va a ser el camuflaje totalmente de oro como siempre Pero en esta nueva temporada pusieron algo que le vas a hacer creer a cualquiera que esté en la partida Y que agarre tu arma que tienes el camuflaje de oro Aparte, en partida se ve brutal Y estoy hablando de esto en el evento Mercenarios de la Fortuna Que te dejo un video por acá arriba para saber cómo completarlo más rápido Tenemos estos dos camuflajes El primero, que es este, que es para Warzone Y el segundo, que es este, que también sirve para Warzone El primero lo vamos a desbloquear solamente consiguiendo 50 bajas en el nuevo mapa Torreón de la Fortuna o Fortune Skip Depende de cómo lo llames El segundo lo vamos a conseguir haciendo 100 bajas en Extra Rain Stone en el mapa de Caldera Yo no lo tengo completado todavía porque no he jugado ese mapa Pero por ejemplo, este primero ya lo tengo Y es más bonito el primero que el segundo Para equiparlo es muy fácil Nos vamos a ir a nuestro armamento Cualquier arma que nosotros queramos Por ejemplo, no sé, esta, la STG Que siempre es la que estoy usando en este momento Aunque la NZ es meta Pero bueno, yo utilizo esta Y nos vamos acá abajo del todo en los camuflajes Donde dice una nueva pestaña de evento Evento 1 de 1 Así que lo más seguro es que en las siguientes temporadas También vayan a hacer lo mismo Lo vamos a colocar ahí Y lo vamos a equipar Y miren cómo se ve esto Se ve totalmente como si fuera un camuflaje de oro Y es verdad que tiene unos punticos negros Pero la verdad es que el camuflaje se ve muy pero que muy bien En este arma y en cualquier arma Quiero decirles que solamente se puede colocar en armas de vanguard Eso es lo malo Pero bueno, en todas las armas de vanguard que tú quieras Puedes colocar y puedes decir Wow, tengo el camuflaje de oro Y el camuflaje se ve de esta manera en el juego Así tal cual como lo están viendo por acá Eso, perfecto La verdad es que se ve bastante bonito Y puedes decir que tienes el oro sin tener el oro Esta es la neceta, arma meta de esta nueva temporada Lo estoy usando en vanguard porque en warzone está buggeado Tú te lo pones en warzone y el arma se ve negra No se ve absolutamente nada Entonces por eso lo pongo en vanguard Mira cómo me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, 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 me lo llevo Pues bueno, así podrías tener el camuflaje de oro sin tener el camuflaje de oro La verdad es que me gusta que hagan esto en los eventos de vanguard y de warzone Porque nos dan algo más para querer hacer estos eventos Porque bueno, la recompensa mayor es un carro ahí con una vaina O con un camuflaje de oro que no es muy bonito Pero estas armas la verdad es que sí Así que nada, recuerda que si te ha gustado este video Dale like, suscribirte, activa la campanita para que estén enterados de todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima